a todos está como la estatura perfecta Javier, gracias, me encantan tus ojos si, quítalas, ponte de pie bebé que talla usas, que talla usas de que, ala, eres colombiana no, soy sonorense pero si me preguntan mucho si soy colombiana harás lives en instagram para mi, guión bajo alonso si voy a hacer en instagram también de hecho ya me han preguntado a las personas entonces si voy a cuando haga ay, unos lentes, gracias mira, que bien lista para la playita este, pues nada, les decía que voy a tener este teléfono también y pues me voy a conectar en los dos en instagram y acá no sé cómo voy a hacer con esa dinámica pero voy a tratar de no sé, de a ver si me la puedo aventar acá esta es bellísima gracias vayanse a mi instagram síganme, ahí ya saben está el icono del instagram gracias tienes unos ojos maravillosos gracias sepulveda víctor, muchas gracias este quita tus trenzas no, pues me las acabo de hacer ah, o sea que me las hago es que si las quito muchachos mírenmelo muy 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 así muy 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 enseñando haces live solo acá en tiktok este así bueno, si me siguen mandando esos regalitos y me hago las trenzas para atrás me convencen chaparrita y bien mami sí, mido 5, 3 yo pienso que me encanta mi estatura a mí me gusta obviamente cuando estaba más morrita decía mis aires de para ser mis universos no, y todo quería estar así pero ya se me hace que estoy así muy bien cuando uso tacones de hecho vayan ahí a mi instagram acabo de subir una foto ayer o antier de ahora el fin de semana que salí re chulos mis zapatos y con un vestido azul bien estas bellísimas champ este sí ya ¿dónde están esos likes? no manchen tengo 56 de repente les dije que me iba a dar vuelta y tatúo y me subieron un chingo y ahorita nomás en 5 no a ver tenemos que llegar a más tenemos que llegar a más porque ya me quedé según yo me iba a quedar 10 minutos más y me quedé más tiempo gracias gracias bienvenidos regálame un beso besos besos y muchos corazones así eso háganle like a la pantallita un taquito de ojo un taquito de ojo un tacote ay acá tenía otra pregunta de dónde transmites quieres ser tu novio saludos ah what the heck vean los accidentes que me pasan se cayó este teléfono otra vez arriba sonora huevo arriba sonora puro yaquisita yo tengo una yaquisita que quise y nada me quedas aquí porque si no la neta no me hacen mis likes te di 200 te di 200 como se las quito así me lo voy a poner como en la frida acá lo que río ah no esta es como la de star wars quien vio las películas de star wars queremos otro tipo de accidentes dice arriba chihuahua arriba chihuahua o la ermita de ay saludos desde culiacán sinaloa saludos a culiacán me encanta mi culiacán puro culuche puro culiche ok ahí está ahí está es que luego así me hago para me hago para enfrente y no puedo ver pues y se me viene toda la tecla para acá se está neta se sigue parando no sé qué pedo exactamente en el mismo lugar no me he movido se los juro estás bien hermosa discúlpeme si me mamo tanto pero es que estoy así como que aquí parada y me canso la espalda y como estoy agachando así para ver pues tengo que juntar los codos no puedo amigo juntar los codos si se sigue parando saludos a nayarit pégala sería como se paraliza serio como que se paraliza me gusta tu pelo gracias wow mueve tu pelo moja tu blusa ay si amigo ahorita me voy a mojar acá para dormirme no se sigue parando no manchen pues yo creo que ya me voy a ir será una señal es una señal de que se me sigue congelando saben que ya me voy a quitar las trenzas porque ya no me las puedo acomodar ni para acá open one what do you mean